En memoria a Luis Santos Alfano En mi memoria te llevo yo Tú serás grande cuando tus hijos Todos unidos te ayudará Tú serás grande cuando tus hijos Todos unidos te ayudará El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta Como canta Antonio Guerra Cárdenas Ernesto Vila Vincabamá Samuel Sotomayor Cárdenas Carlos Arturo Quisparaya Sarrón Víctor Milán de la calle A las orillas del río Ciungas Unión Victoria yo gritaré A las orillas del río Ciungas Unión Victoria yo gritaré De la plazuela de Inchoera Que viva Incho repetiré De la plazuela de Inchoera Que viva Incho repetiré El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta ¿Ahora qué dirás? Pinómeno Cárdenas Pinómeno Cárdenas Rubén Mario Pedro Gaspar Juan Flores Chacón Daniel Quisparaya Cerrón Lucio Pérez Jorge Santos Cuando me vaya lejos Muy lejos Unión Victoria repetiré Cuando me vaya lejos Cuando me vaya lejos Muy lejos Unión Victoria repetiré Cuando me encuentre lejos Sin verte Que viva Incho Eso diré Cuando me encuentre lejos Sin verte Que viva Incho Eso diré El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta Como sufre Saúl Mercado Lucho Franco Víctor Chacón Mario Martialón Eliseo Galván Alejandro Vicente Vila Alberto Edgar Oscar Todi Miguel Barraga Cuando me encuentre lejos Muy lejos Unión Victoria repetiré Cuando me encuentre lejos Muy lejos Unión Victoria repetiré Cuando yo muera lejos Sin verte Que viva Incho Eso diré Cuando yo muera lejos Sin verte Que viva Incho Eso diré El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta El gusto, la pena, se acabará Pero ese hincho es oculta A la memoria A la memoria de los hombres que dieron su vida Con el tío Victoria Amadeo Marías Teófilo Juárez Cipriano Cada dicho Guzmán Lucho Santos y Armando González y Armando González